Deberíamos ser más agradecidos de no estar sufriendo lo que viven otras personas En su zona, su país, una dictadura cubre con una nube gris Llena de temores e impotencias Desafiando las creencias de la gente por el poder y el dinero This is the original, David Dream, you know what I mean ¿Víctimas de quién? ¿Víctimas del hombre? Lágrimas, recientes, abusos que esconden Una dictadura te responde Sufrimiento que marcas ¿Víctimas de quién? ¿Víctimas de dónde? Lágrimas, recientes, abusos que esconden Una dictadura te responde Sufrimiento que marcas seis años de temores Hace mucho tiempo se creía que podías confiar en tu gobierno O por lo menos sentir a tu lado seguridad Aún en estos tiempos podemos mostrar evidencias Es algo increíble que nadie utilice sus influencias Solo para rellenar con cero sus cuentas Víctimas de historia, la que se vive no es ¿Víctimas de quién? ¿Víctimas de dónde? Lágrimas, recientes, abusos que esconden Elecciones arregladas, abuso de poder que restringen sus armas Soldados que defienden y hacen pena ¿Víctimas de quién? ¿Víctimas de dónde? Lágrimas, recientes, abusos que esconden Una dictadura te responden Sufrimiento que marcas seis años de temores Alguien encontrarán solución Podrán derrocar al insistente que cobra por su imaginación Exprimiendo los sueños de miles Pagarás el sufrimiento que vive en lugar de crecimiento Un país que va cayendo Un país que va cayendo Calles y lugares que antes demostraban asombro Se han reducido a los escombros Hace mucho tiempo se creía que podías confiar en tu gobierno O por lo menos sentir a tu lado seguridad Aún en estos tiempos podemos mostrar evidencias Es algo increíble que nadie utilice sus influencias Solo para rellenar con cero sus cuentas Víctimas de quién? ¿Víctimas de dónde? Lágrimas, recientes, abusos que esconden Una dictadura te responden Sufrimiento que marcas ¿Víctimas de quién? ¿Víctimas de dónde? Lágrimas, recientes, abusos que esconden Una dictadura te responden Sufrimiento que marcas seis años de temores ¿Víctimas de quién? ¿Víctimas de nosotros mismos? ¿Víctimas del dinero? ¿El egoísmo? Yo, yo, David Dream